Un valeroso grupo de colonos, conocido como la Expedición de los Fente, se internó en los Andes colombianos, en busca del lugar más hermoso de todos. Al encontrarlo, decidieron fundar Manizales. Allí, anualmente se reúnen miles de personas, en torno a la feria más antigua y feliz de Colombia. Cinco vidas distintas. Vamos ahora a la señorita España, Ana Montalés Martínez. El que peca y pesa empata, Manizaleño decía, después del hijo de putazo, que venga el Ave María. Cinco historias conmovedoras. Por España. Es que la gente que se cree que es fácil ser reina, no es fácil que te estén criticando. Yo, por lo menos, vivo del toro. Bueno, Luis, esta es una profesión muy difícil y siempre está una función de la profesión y del toro. Y uno siempre es pensando y pensando y uno le da todo el día vueltas a la cabeza. Cinco puntos de vista. Siempre es un trance. Pasarle y meterle la espada, porque es que vas a matar un toro, no le vas a pegar un garrotazo a un gato ni nada. Lo que vas a matar un toro y para matar un toro te tienes que echar encima. Una sola feria. Manizales. Feria del alma.